Hola, 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 bienvenidas a todas, bienvenidas un día más, estamos ya en el vídeo número 7 de nuestra costurera, de nuestra preciosa muñeca costurera que está quedando preciosa. Bueno, pues si casualidad has entrado en este vídeo, mi nombre es Noelia, estamos ya en la parte 7, estamos realizando ya el cabello de la muñeca costurera y si ves que te va a gustar y si te está gustando, no lo dudes, métete en Creaciones de Lucía y encontrarás desde el vídeo número 1 hasta el vídeo número 7 en el cual estamos ya realizando. El vídeo de hoy va a ser más o menos como el de ayer, ¿vale? Va a ir por fragmentos porque es todo muy repetitivo, entonces va a ir por fragmentos. Entonces hicimos los dos bucles por detrás, nos queda otro dos bucles por detrás, los vamos a pegar y ya empezamos con la parte de adelante. Ahora mismo estoy grabando muy temprano, son las nueve de la mañana aquí en España, es muy temprano, sino que probablemente esta tarde también haga otro vídeo. Voy a aprovechar para al máximo porque la verdad es que el cabello sí que nos va a quitar un poquito de tiempo porque es más lento, el bucle se trabaja más despacito, pero no hay ningún problema, chicas, porque está quedando genial y precioso y os sigo animando a que sigáis. Sino que sin más, vamos chicas a trabajar que tenemos tarea. Bueno chicas, seguimos con el color plata como estos días y por el cabello estamos haciendo así en color plata. Vamos a por el tercer bucle, por el tercer rizito, ¿vale? Vamos a empezar con 50 cadenetas. Pues vamos a ello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya hemos realizado las 50 cadenetas, ¿vale? 50 cadenetas. La primera fueron 60, la segunda fueron 55 y la tercera son 50 cadenetas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo que realizamos ayer. A partir de la segunda cadeneta, hacemos dos medios puntos altos en cada cadeneta. Dos medios puntos altos en cada cadeneta. Y empezamos a partir de la segunda, a partir de la segunda cadeneta. Y esta va a ser la secuencia hasta llegar al final, ¿vale? Hasta el final. Entonces tenemos que realizar dos medios puntos altos en cada cadeneta. Esa es la secuencia. a seguir. Ya hemos hecho las 42, perdonad, las 52 medios puntos altos hasta el final. Ya tenemos así. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacer un cierre, un remate. en cierre, cortamos, 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 hacemos un nodito como hacíamos ayer, así, un nodito muy bien y ahora lo sellamos con un poquito de silicón para que no se escape que a mi me gusta más lo sellamos ahí esperamos a que se enfríe un poquito tarda nada tarda muy poquito en en secarse tarda muy poquito en secarse bien ahora ya que se haya secado volvemos a cortar lo hacemos más pequeñito y hacemos como ayer lo enrollamos con que más apretadito nos salga los medios puntos altos más nos va a enrollar el bucle vale así ¿veis visto? que monada de bucle queda queda bastante rizadito a mi me gusta mucho así tenemos ya el bucle realizado pues volvemos a coger nuestra muñeca costurerita vale y la colocamos encima del otro la colocamos encima del otro nos ayudamos nos ayudamos con alfileres así así siempre que sean de piruleta porque los otros se meten vale lo colocamos luego ya yo lo estoy haciendo boca abajo para que lo veáis pero vosotras ya cuando lo vayáis a poner miréis que esté bien centrado mirad que está bien centrado los rizos vale a ver yo si lo veo centrado lo veis bien así y vamos a hacer el próximo que nos queda vale el próximo que nos queda es otro la parte de aquí de arriba es otro bucle que nos queda y en ese bucle nos pide vamos a coger la aguja de tejer y ahora ya vamos a poner el último bucle vale y el último bucle muy sencillito también empezamos con cadeneta y vamos a empezar a hacer 45 1 2 3 4 5 ya hemos realizado las 45 vale ya es el último bucle que vamos a hacer en la parte de atrás vale y ahora hacemos lo mismo que los otros 3 anteriores anteriores a partir de la segunda cadeneta hacemos 2 medios puntos altos así así esto hay que hacerlo hasta llegar al final lo que sí os recuerdo que con que más apretadito salga más cerradito sale el bucle ya es como vosotras os guste os guste y veáis vale ya vamos a tener realizada la parte de atrás del cabello y enseguida vamos a proceder a a dejarlos ya fijados vale vale bueno pues hay que hacer esta secuencia hay que hacerla hasta que lleguemos al final dos medios puntos altos en cada cadeneta bueno ya hemos llegado hasta el final como en los otros volvemos a a cerrar vale cortamos vamos volvemos a hacer el nudito ahí y fijamos vale con la silicona como antes vosotros con lo que utilicéis yo la utilizo caliente vosotras como la utilicéis hay gente que es fría yo la uso caliente eso ya como vuelvo os estoy repitiendo continuamente es como os vaya gustando hoy mi intención es que entre el vídeo de hoy por la mañana y el vídeo de esta tarde es que terminemos ya toda toda la cabecita vale y ya empezar sin falta mañana a ver si pudiéramos hacer pudiera yo hacer la misma operación y hacer dos dos vídeos uno por la mañana y otra por la tarde ya se va secando cortamos tarda muy poquito en secarse la verdad y ahora como antes volvemos a hacer el hacer el bucle y se va quedando precioso bonito y ahora volvemos a coger nuestra costurera y la vamos a ponérselo en el último que nos quedaba nos ayudamos con como os he dicho con con alfileres de pilureta y ya tenemos nuestra muñeca por por detrás ya la tenemos realizada y ahora vamos a proceder a pegarla lo mismo que la tenemos ahora sujeta vamos a proceder a pegarlo vale y así ya se queda realizada la la parte de atrás del cabello de la costurera y sin falta yo empiezo a dar indicaciones de la parte delantera vale vamos a pegarla yo no la pego entera le doy no es que la pegue entera a ver que no hago así un y la voy pegando voy por trocitos ahora mismo aquí hay un trocito la pega a ver que se me ha caído la la barra de silicón donde queda muy poquito hay que meter para que salga y hay que tener un cuidado porque se cae ha visto yo lo que hago es eso le pongo aquí un poquito un poquito aquí y así lo voy haciendo estoy con el primero que que hemos realizado aquí le doy otro puntito y pongo otro otro lo que necesito y así voy pegando sucesivamente así y así es como yo voy pegando el cabello porque es que si lo pego todo he hecho así un rozaco de silicona una raya voy pegando todo se queda luego como muy muy pelmazado todo entonces me gusta hacerlo más así pero bueno como os he dicho antes yo es como trabajo vosotras como vosotras mejor lo veáis os guste y si me queréis decir pues mira Noelia yo lo hago así pues encantada encantada porque esto consiste en que todas aprendamos de unas y de y de otras y la verdad es que estaría encantada de 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 ver de ver cómo os realizáis vosotras también porque así veo que veo y aprendo y y que todo el mundo tenemos que aprender unos de otros y ahora pasa que sí hay que tener mucho cuidado porque cada vez va siendo más complicado pegando como vamos subiendo yo le doy a unos cuantos ahí eso sí las puntas del principio y del final siempre 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 las las pego ¿vale? y lo hago a lo mejor tres o cuatro puntos así seis o cuatro puntejos y ya tenemos casi pegado la 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 primera parte ¿vale? del cabello que es la los dos primeros bucles ya los tenemos pegados es muy sencillito ¿verdad? chicas tampoco es tan complicado es sencillito es más muchas veces lo que nos complicamos que luego lo que luego lo que es quiero que lo veáis bien si os falta un punto lo vais a ver vosotras si veis que os falta darle un puntito de sujeción todo eso vosotras lo vais a ir viendo como lo vayáis realizando la parte de adelante no es que sea mucho más difícil es que es un poquito más larga se teje un poquito más de cadeneta pero a la vez os queda luego preciosa a la vez luego queda queda preciosa pues ya tenemos realizada ahí y y ya se queda pegadito ya tenemos pegada la parte de atrás de la muñeca se queda precioso los bucles, se queda todo precioso y eso si con la silicona luego se queda como babeja que esa lo tenemos que ir quitando vale y ahora ya si que empezamos ya con la parte delantera luego si que os digo ya luego como iréis vosotros colocando ya veréis si tenéis que fijar algún puntito más o un puntito menos bueno pues la parte delantera vamos a ver si son vamos a tejer una de la parte delantera vale para que veamos como va y ya esta tarde seguimos con la parte delantera bueno pues os voy a decir para la parte delantera vamos a empezar con 90 cadenetas vale pero pero cada 30 cadenetas hay que poner un marcador vale porque vamos a hacer una cosa distinta vale 1 2 3 4 5 6 así que vamos a necesitar dos marcadores 6 7 8 9 y 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 ya hay otras 30 cadenetas vale y en esas 30 cadenetas vuelvo a poner otro marcador y volvemos a realizar otras 30 cadenetas bueno pues ya he realizado las otras 30 cadenetas y ahora lo que vamos a hacer es desde la segunda cadeneta vale hacemos dos medios puntos altos dos medios puntos como lo que estábamos realizando antes pero ahora pero ahora vamos a llegar hasta el primer marcador vale hay que hacer esta secuencia hasta el primer marcador después del primer marcador se hace otra cosita vale sino que vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta llegar al primer marcador bueno ya hemos llegado hasta el primer marcador vale y ahora ya lo quitamos y ya está el segundo marcador ahora es punto punto por punto vale ahora ya es un punto por punto hemos quitado el primer marcador y hacemos el punto por punto vale ahora ya luego ya cuando terminemos ya os digo que es lo que se riza y que es lo que no vale ahora hay que hacer un punto por punto me ha quedado ahí un poquito mal un punto por punto hay que hacerlo vale hasta llegar al siguiente marcador vale es no es difícil porque no es difícil pero sí que la verdad que lo de adelante lleva un poquito más de trabajo vale lleva un poquito más de de trabajito y pero bueno no es difícil como lo estáis viendo y luego va a quedar una monada va a quedar luego una monada y ya veréis como os va a gustar bueno por lo que veo creo que está gustando y y sí que me gustaría que lo compartierais los vídeos para que llegara mucha gente nos conociera mucha gente y que viera que muñequitos somos los que trabajamos vamos a ver ya vamos a llegar al primer al siguiente marcador uy uy se me escapa la verdad es que me encuentro una postura buena para poder grabaros y trabajar hay veces que la encuentro y hay veces que no la encuentro y la verdad es que si no encuentras la postura adecuada que mal se teje de todas maneras creo que tengo que cambiar ya la aguja porque cuando ya tejes mucho con ella se termina la puntera deja de como si se cascaran de caerse no sé yo cada X tiempo la verdad es que las cambio y bueno es que esta nunca se me engancha y hoy se me está enganchando eso es que ya me está pidiendo una nueva y habrá que traer la nueva ya hemos llegado al siguiente marcador y ahora que vamos a hacer en el siguiente marcador pues igual que antes dos medios puntos altos dos medios puntos altos hasta llegar al final habéis visto ya chicas como ya ya nos va quedando muy poquito del primer del primer mechón de la parte de delante y ya os iré y ahora ya lo colocaré ya os diré lo que hay que rizar y y como va colocado bueno pues vamos a llegar así hasta el final bueno ya hemos llegado hasta el final volvemos a hacerlo de antes vamos a rematarlo así como antes le volvemos a hacer un nudito y ahora lo fijamos y ahora lo fijamos en secarse tarda poquito y nada ya veréis ahora os digo lo que se riza y ya se queda ese mechón realizado realizado bueno aunque en el vídeo salga menos es una hora lo que se ha trabajado si si porque el vídeo lo grabas y por su momento vale bueno pues ahora vamos a rizar desde la otra punta que hemos empezado vamos a empezar a rizar y aquí ya no se nos un poquito raro no es que sea raro es que ya hemos llegado al al punto por punto y entonces ahora empezamos a rizar lo de el otro lado que hemos hecho de medios puntos vosotros vais a ver yo dirección cojo hacia la derecha vale pero el rizo lo va a decir por donde vale os lo va os lo va a indicar vosotros lo único que tenéis que hacer es ayudarle vale pues ya está entonces ahora coge la muñequita y esto va así ahí la subís un poquito vale no lo dejéis muy muy abajo para que se vea el detalle de cuando hemos terminado el y ahora lo tenéis que centrar un poquito vale vosotros la coge la miráis y la vais centrando vale y este es el menchón primero este es el menchón primero ya pues ya le vais colocando el buquecito y esto sería empezamos así pero que lo lo hayáis visto bien vale así se ve vale ahora lo pongo de otra perspectiva para que lo veáis vale para que la veáis bien vale así se queda la expectativa vosotros ya lo tenéis que colocar vale lo más cerquita y ahora realizaremos como vayamos subiendo vamos a ir realizando para ir llegando hasta hasta aquí arriba unas cuantas para llegar a hacerlo de arriba un par de bucles y ese es el trabajito que vamos a tener esta tarde vale habéis visto que monada vale yo es que le pongo bucles por delante vale hay muñecas que no que hay muñecas que solo llevan por detrás pero esta si lo va a llevar por delante y le vamos a hacer unos cuantos vale bueno pues eso ha sido el trabajo de este vídeo como siempre muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más os tengo que dar mil gracias y aunque ya sabéis si os ha gustado dar un like dar a la campanilla para que podáis seguir recibiendo mis vídeos y no os perdáis ninguno y como diría mi chiquitín que ya lo tengo aquí levantadito ¿eh? ¿qué es lo que tienen que hacer? seguirnos seguirnos ¿verdad? sí sí a él es que le gusta ¿verdad? salir ¿verdad cariño? sí ¿eh? mándale un besito a todas y a todos los que nos están viendo un besito adiós